Hoy es el primer día de este pequeño Ewok en la Estación Espacial de Cuidado de Cachorros. Los Ewoks pueden ser muy tímidos, pero esta habitación es igual que su hogar, así que debería sentirse bienvenido. Hola, soy mi... En Endor, los Ewoks viven muy por encima del suelo, pero seguro que estas deliciosas golosinas harán que baje a jugar. ¿Pero qué? ¡Eh! ¿Dónde está todo? Vaya, mira cuántos juguetes Ewok he encontrado. Puede, no sé, que un Ewok quiera jugar con ellos. Ninguno de mis trucos habituales funciona. ¡Ajá! ¡Eso me da una idea! ¡Yujú! ¿Quién quiere jugar con nosotros? ¡Oh, cómo me gusta este ritmo! ¡Mira, Cami! ¡Funciona! ¡Ah, claro! Los Ewoks siempre salen de su escondite cuando hay una celebración. ¡Sobre todo si hay música! ¡Esperadme! ¡Sobre todo si hay música! ¡Sobre todo! ¡Sobre todo si hay música! ¡Sobre todo si podés Елена wie que viene!